Instala un sistema operativo sin un disco duro. Existen herramientas que permiten ejecutar un sistema operativo sin tenerlo instalado en nuestra computadora. Y esto es de bastante ayuda a la hora de diagnosticar una computadora, ya que podríamos saber si el problema se trata de software o de hardware. O incluso podrías instalar este sistema operativo en tu memoria RAM para recuperar fotografías, videos, documentos o archivos de tu computadora descompuesta. Además, podrás hacer una limpieza de virus por completo. O simplemente utilice este software para poder verificar si tu computadora soporta Windows 10 64 bits sin tener que borrar tu sistema operativo actual. Lo que necesitamos son estos dos archivos. Primero es la imagen ISO del sistema operativo que vamos a instalar y una herramienta para poder quemarlo en una memoria USB. En este caso, escogí la herramienta de Windows 7 USB. Esta. Aquí lo único que vamos a hacer, recuerden que los enlaces estarán en la descripción de este video. Vamos a seleccionar nuestra imagen ISO y le damos a abrir. Le damos en siguiente, aquí seleccionamos dispositivo USB y le damos empezar y copiar. Aquí vamos a esperar porque esto tarda. Una vez finalizado, ya lo podemos cerrar. Y ahora toca ir a quitar nuestra USB e insertarla en la laptop que queremos instalar un sistema operativo en la memoria RAM. Y lo primero que vamos a hacer es insertar la memoria USB en nuestra computadora. En este caso la encendemos y voy a bootear, voy a, con la tecla de Skate. Y aquí voy a apretar la tecla de F9 que son opciones del dispositivo de arranque. Voy a teclear F9 y ahora simplemente selecciono mi memoria USB. Aquí ya está cargando lo que es la memoria USB. Aquí abajo se puede ver cargando archivos. Vamos a esperar a que cargue completo. Y al final nos muestra este logo de Windows 10. Y aquí está ya el sistema operativo. Esa es la versión Gandalf. Aquí ya podemos encontrar todas las opciones para nuestra computadora. Como estamos viendo, la estamos corriendo. Aquí ya me detecta mi disco duro. Aquí ya puedo recuperar toda la información que tenga de mi computadora dañada. Viene con muchas herramientas como lo es Internet Explorer. Viene con más programas que tú vas a poder desplegar en el menú de inicio. Aquí están todos los programas para poder reparar tu equipo. Una vez ya que hayas terminado de recuperarlo, puedes apagar como cualquier otra computadora. Tú simplemente lo apagas y retiras la memoria USB para que no vaya a cargar otra vez el sistema. La vuelves a encender y aquí ya está encendiendo. Como ven, ya extraje la memoria USB. Aquí ya cargó el sistema operativo que tiene mi disco duro. Y de esta manera es como vamos a poder reparar nuestro equipo. Instalar un sistema operativo en una memoria RAM. Bastante simple y bastante fácil. Si te gustó este video, por favor regálame un like. No olvides compartirlo, suscribirte. Muchísimas gracias a todos por el apoyo al canal. Pronto estarán recibiendo una recompensa. Yo soy Master y nos vemos a su nuevo próximo video. Hasta luego.